Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como saben, la Dirección Nacional de Vox toma la decisión ayer de romper el pacto de gobierno de Castilla y León. En primer lugar, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la sociedad de Castilla y León. Mi gobierno sigue en marcha, cumpliendo los compromisos y dando estabilidad a las familias, los trabajadores y las empresas de Castilla y León. He aceptado la dimisión del vicepresidente y su cese se publicará en el bocil de mañana, junto a los ceses del consejero de Industria y el consejero de Agricultura. A todos ellos les he transmitido mi afecto personal, por un lado, y también mi agradecimiento por su trabajo, por su dedicación y por su implicación con Castilla y León en este periodo. Tras la conversación con el vicepresidente, le he agradecido la situación, teniendo en cuenta las circunstancias personales en las que estaba viviendo, pero le he agradecido toda su dedicación en estos años. Tras esta decisión, he conformado un nuevo gobierno que mantiene las diez consejerías. Suprimimos la estructura de la vicepresidencia y sus tres altos cargos, con la consiguiente reducción de coste, por un lado, y también la reducción del personal. Por otro lado, tengo que decir que la vicepresidencia la asumirá la consejera de Familia. El nuevo consejo de Gobierno es el siguiente. Vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas. Consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Consejero de Economía y Hacienda, y portavoz también del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo. Consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez. Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández. Consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. Consejera de Educación, Rocío Lucas Navas. Y consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja Gómez Ajero. En segundo lugar, lamento la decisión tomada por la Dirección Nacional de Vox. Ha roto el pacto y ha decidido abandonar el Gobierno de Castilla y León. Lo lamento porque el Gobierno de Castilla y León, que surgió del acuerdo alcanzado por el Partido Popular y por Vox, ha funcionado, ha cumplido el pacto, ha sido útil y eficaz para el impulso de la economía, el fortalecimiento de los servicios públicos, la protección de las familias de las personas de Castilla y León. Considero que la Dirección Nacional de Vox se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha pensado en los intereses electorales de su partido por encima de los intereses generales de los castellanos y los leoneses. Se ha equivocado porque ha pensado que íbamos a renunciar a nuestros principios y a ceder al chantaje. Lo he dicho muchas veces. Nosotros pactamos, pero no vendemos nuestros principios por unos votos. Yo no soy Sánchez. Y, en tercer lugar, considero que es una decisión injustificada fruto de una estrategia política de Vox a nivel nacional, al margen del buen funcionamiento del pacto en Castilla y León, que se ha cumplido en todos sus aspectos, incluido lo referente a los 21 niños y niñas no acompañados que vendrán a Castilla y León. Dicho esto, continuamos adelante. Mi Gobierno está comprometido con Castilla y León y seguiremos dando estabilidad y certidumbre a las familias, a los trabajadores y a los empresarios de esta comunidad autónoma. Actuamos siempre con responsabilidad y pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León. Bueno, muchísimas gracias. Y, a partir de aquí, si quieren hacer algunas preguntas, estoy a su entera disposición. Sí, hola. Buenos días, presidente. En primer lugar, me gustaría plantearle si en algún momento ha pensado convocar elecciones anticipadas y cómo ve ahora gobernar con un Gobierno en minoría. No, a la primera. Me lo preguntan con bastante frecuencia ustedes y sus compañeros de otros lugares y siempre doy la misma respuesta. No. En segundo lugar, ¿cuál era la segunda pregunta? El Gobierno en minoría. Al servicio de las personas de Castilla y León. Hemos sido muy eficaces en las políticas que hemos llevado a cabo, que hemos desarrollado. Pero lo mismo que digo del Gobierno que ha concluido ayer por la decisión que tomó la Dirección Nacional de Vox, lo digo del nuevo Gobierno que comenzará a partir de hoy. Sí, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé a qué bancada va a mirar su formación a la hora de aprobar las iniciativas en las Cortes, si al PSOE o ahora a sus ex socios de Vox. Y no sé si van a abrir una vía de diálogo con el PSOE en los próximos días para entablar conversaciones y poder sacar adelante ese Gobierno en minoría. Pues, mire, la primera bancada a la que vamos a mirar es a la del Partido Popular. Y luego, a partir de ahí, hay todo un abanico de posibilidades. Y hablaremos y dialogaremos con todos los que quieran hablar y dialogar sinceramente con nosotros. Lo hemos demostrado a lo largo de esta legislatura y yo lo he demostrado en los cinco años en los que he sido presidente. Sí, presidente. Buenos días. No sé si nos puede contar la decisión de mantener al consejero de Cultura. Y la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con la ley de Concordia? ¿Si va a pasar algo similar a lo que se aprobó ayer en Valencia? ¿Si van a seguir con ese trámite y se va a aceptar finalmente en las Cortes? Mire, tengo que decir, el consejero de Cultura tiene mi confianza personal. Lo he dicho en varias ocasiones y se mantiene esa confianza personal. Luego, respecto de la ley de Concordia, el pacto de Gobierno lo ha roto Vox. Y, como bien saben ustedes, en la dinámica parlamentaria el compromiso es el debate de investidura, que es el que obtiene la confianza de la Cámara, y los discursos que he realizado en los debates del Estado de la Comunidad, del otoño del año pasado y el de hace unos días. A partir de ahí, yo creo que si ustedes analizan eso, pues, lógicamente, va a ser la línea fundamental del Gobierno de la comunidad. Sí, yo quería saber si nos pudiera aclarar si los consejeros, o hasta ahora consejeros de Industria y de Agricultura, han presentado su dimisión o si han sido cesados, porque no me ha quedado muy claro. Lo he dicho en mi intervención. El vicepresidente ha tenido la deferencia de entregarme la carta de emisión personalmente. Se lo agradezco. He hablado con los otros tres consejeros. Y los otros, el consejero de Industria y el de Agricultura, han sido cesados. Sí, presidente. Usted ha sido el presidente de dos gobiernos de coalición, los dos gobiernos fallidos, primero por la ruptura del pacto con Ciudadanos y ahora con Vox. No sé qué experiencia, cómo nos puede explicar la experiencia de estos dos gobiernos y qué espera a partir de ahora. Bueno, yo tengo que decir que la labor que han hecho los dos gobiernos ha sido muy importante. Quienes rompieron el pacto del primer gobierno de coalición fueron los representantes de Ciudadanos en Valladolid. Está en su cabeza y no lo voy a mencionar. Y quien ha roto este pacto es la dirección nacional de Vox. No hay que explicar nada más. Sí, presidente, buenos días. Quería saber si los dos consejeros cesados le han planteado la posibilidad de continuar en sus cargos. No hemos hablado de ello. Yo lo que sí puedo es agradecerles, como lo he dicho antes del vicepresidente, les agradezco su trabajo y su labor. Yo creo que, más allá de cuestiones puntuales, tienen mi agradecimiento personal. Hola, buenos días, señor Mañoco. Dos consultas. ¿Podría aclarar qué va a ser de la ley de concordia? Que no he entendido bien a qué se refería. Y si se avanzará también sobre la ley de violencia intrafamiliar. Y, por otro lado, por parte de su partido, ¿cómo se entiende este compromiso actual con los menores migrantes? Con la petición hace unas semanas casa de Miguel Tellado de desplegar la Armada en los países de donde salen migrantes. Gracias. La primera era sobre… Ah, sí, las leyes. Vamos a ver, respecto a las leyes, lo he dicho. Vox, la Dirección Nacional de Vox, no los representantes de Vox en el Gobierno o en Castilla y León, sino la Dirección Nacional de Vox, es quien ha roto el pacto. Por tanto, ese pacto está roto y, a partir de ahí, las líneas maestras, vuelvo a decir, será mi discurso que tuvo la aprobación de la Cámara y los discursos de los debates del Estado de la Comunidad. Respecto de los migrantes, mire, esta comunidad viene acogiendo niños y niñas no solo de la África subsahariana, también ucranianos. Estamos en torno a los 200 aproximadamente. Y cuando hay una situación crítica en una parte de España como es en Canarias, Castilla y León está siempre a su lado. Siempre lo hemos hecho con Canarias y con otras comunidades de nuestro país. Y más cuando se trata de niños, de niñas, que no tienen compañía. Lo hemos hecho en el año 21, lo hemos hecho en el año 22, lo hemos hecho en el año 23, lo hemos hecho también, lo vamos a hacer en el año 24. Creo que la política de inmigración del Gobierno de Sánchez es un absoluto fracaso. Navega entre la improvisación y la incompetencia. No hay un control de fronteras, no hay un trabajo con los países en origen. Se ha fracasado totalmente. Y lo que se necesita es que haya un diálogo y no una imposición. Así lo explicó el otro día en la conferencia sectorial. Mire, cuando se quiere hablar de una situación de emergencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde hace un año que el actual ministro nos da lecciones a todos, era presidente del Gobierno de Canarias. Señor Torres, ¿alguien me puede decir qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando se produjo una conferencia sectorial en el mes de diciembre? Nada de esto se dijo. Lo que había por parte del señor Torres era la sumisión ante Sánchez. Lo que había por parte de la conferencia sectorial era el silencio, la incompetencia, la falta de planificación. Y nosotros, a pesar de que haya un Gobierno absolutamente incapaz, incompetente y que improvisa, nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Lo he dicho en varias ocasiones, lo hemos manifestado con nuestras palabras, con nuestros hechos y lo vamos a seguir haciendo. Esos 21 niñas y niños no acompañados van a venir en los próximos días. El convenio que nos remitió firmado hace una semana el Gobierno de Canarias nos permite poder asumirlos en las próximas fechas, recibir a estos niños y niñas en las próximas fechas. Hola, buenos días, señor presidente. Ha hablado de un nuevo Gobierno, nuevos nombres, algún cambio en las estructuras y en las consejerías. ¿Qué busca con estos nuevos nombres y estos cambios? Pues, mire, continuar con la labor que estamos desarrollando hasta estos momentos. Yo creo que hay una estabilidad política, hay una certidumbre. Eso se nota en la política económica, crecimiento, generación de actividad, creación de empleo. Estamos liderando las exportaciones, estamos liderando el crecimiento en las exportaciones y en la producción industrial. Los servicios públicos, estamos viendo cómo Castilla y León está siempre, tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, el mejor sistema de dependencia de toda España, uno de los mejores sistemas de sanidad y de servicios sociales. En fin, yo creo que el fortalecimiento de la economía, la protección de las personas que necesitan nuestra ayuda, el apoyo al sector económico, a los empresarios y a los trabajadores, a los autónomos, echándoles una mano, nos parece fundamental. Ahí vamos a seguir trabajando y haciendo hincapié en las políticas en los próximos meses y en los próximos años. Hola, buenos días, presidente. No sé si me puedes responder a la siguiente pregunta. ¿Teme que haya algún efecto dominó en los ayuntamientos? Pues, mire, eso es una cuestión que depende de la Dirección Nacional de Vox en exclusiva, porque creo que a estas alturas todos son conscientes que nadie en Vox de Castilla y León, ni de cada una de las provincias ni de los ayuntamientos, quería la ruptura de este pacto. Solo, por las circunstancias que ya he explicado, la Dirección Nacional de Vox es quien rompió el pacto de gobierno, porque uno cuando analiza el pacto de gobierno sabe que nada tiene que ver lo que estamos haciendo con lo que habíamos pactado. Es más, se cumple perfectamente con el pacto de gobierno. ¿Qué es lo que puede ocurrir en los ayuntamientos? Pues, no lo sé. Yo espero, confío y deseo que se mantenga esa línea de estabilidad que está reclamando la sociedad en los municipios que trasladaron el mensaje de que hubiera un gobierno de cambio y de centro-derecha. Y eso es lo que se está desarrollando. Por ejemplo, podríamos hablar de los más grandes, no sé, Valladolid o Burgos, por poner algún ejemplo. Sí, presidente. Me gustaría saber si se siente usted ahora más cómodo al tener un gobierno formado íntegramente, bueno, quitando Gonzalo Santonja, que se mantiene, por personas que usted ha designado. No sé si se siente ahora más cómodo después de haber sacado a ese núcleo a veces crítico del gobierno, de la parte de Vox. Mire, en todas las organizaciones humanas siempre hay diferencia de opiniones sobre el mismo asunto, ¿no? Y esto puede ocurrir con un gobierno sustentado en dos fuerzas políticas o por un gobierno sustentado en una fuerza política. Yo he tenido el honor de formar parte de un gobierno monocolor bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera y se producían también discrepancias o diferencias. Y eso no tiene nada que ver. Yo creo que aquí no estamos para ser cómodos, sino para ser eficaces y ser útiles a las personas que servimos. Y yo creo que eso se va a cumplir con estas personas igual que con las anteriores. Ese va a ser mi empeño, desde luego. Sí, de todas formas, andando un poco en la pregunta que acaban de hacer, usted mismo ha reconocido que tras las elecciones del 2022 su primera intención era gobernar en solitario. Lo ha conseguido. No sé si es para estar en este momento más satisfecho que antes de ayer, por ejemplo. Y mi segunda pregunta son las Cortes de Castilla y León y la presidencia, que de momento está en manos de Vox. ¿Sí creen que eso se va a mantener así? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, respecto de la presidencia de las Cortes, es una decisión que le corresponde al propio presidente de las Cortes, a él y a las dos personas, vamos, a él y a la secretaria, Carlos Poyán y Fátima Pinacho. Y respecto de la primera pregunta, lo que tengo que decir es que estoy centrado en las personas de Castilla y León. Esa es mi preocupación y ese es mi horizonte. Presidente, buenos días. En las últimas horas hemos escuchado a ambas partes, a Vox y al Partido Popular, que la voluntad de ambas partes era que el acuerdo de gobierno continuase. Me gustaría preguntarle en qué momento usted diseña este cambio de gobierno. ¿Se tenía ya un esbozo de lo que podía ocurrir o ha sido en la noche de ayer cuando ha tenido que diseñar estos cambios? Pues, mire, yo tengo que decir que este proceso de los últimos días en el que no entendíamos los mensajes que se nos trasladaba por la dirección nacional de Vox, me sorprendía. Yo, inicialmente, pensaba que era un farol, ¿no? Un hordago. Lo he dicho en alguna ocasión, el hordago almus. Pero lo que sí tengo que decir en este sentido y, sobre todo, cuando lo he pensado, a partir de que se ha formalizado y se ha hecho público esta situación, ¿no? La ruptura del pacto se formalizó ayer por la tarde y, a partir de ahí, empecé a trabajar en este nuevo gobierno. Señor Mañuco, ¿cree que el PP debería apoyar la reforma de la ley de extranjería? Mire, creo que con mi contestación anterior habría dado respuesta más que suficiente, ¿no? Yo creo que es un fracaso total y absoluto del gobierno Sánchez la política de inmigración. Desde la incompetencia a la improvisación. ¿A usted le parece razonable que en la ley de inmigración, la reforma de la ley de inmigración, en el famoso artículo 35, se nos dé la información unas horas antes? Yo no sé respecto de la información que se ha facilitado a los grupos parlamentarios, lo desconozco en estos momentos, pero, viendo el modus operandi, me imagino que será de similares características. Aquí lo que hace falta es un gobierno que piense en España y en los españoles y que afronte con solidez, con responsabilidad y con compromiso los problemas reales de la gente. Y, ¿qué es lo que ocurre? Que están más ocupados en otras cuestiones que están en la mente de todos ustedes. Buenos días, presidente. Ah, perdón. Sí, quería preguntarle. Ante el nuevo equilibrio de fuerzas que ha quedado en el Parlamento, me gustaría saber qué espera de la oposición, del Partido Socialista, si cree que van a poder ser capaces de alcanzar acuerdos y sobre el hecho de que su hasta ahora vicepresidente, Juan García Gallardo, sea líder de la oposición, ha dicho que va a ser leal pero contundente, si cree que va a facilitar la tarea de aprobar acuerdos que estaban todavía en cantera cuando formaba parte de su gobierno o cree que va a ser un obstáculo. No sé qué ha percibido en ese contacto que ha mantenido y sobre todo qué espera del PSOE también. Gracias. Mire, respecto al Partido Socialista, fue a la primera formación política a la que les invité, como habían perdido las elecciones, era la segunda formación con más votos, les invité la posibilidad de llegar a un mínimo entendimiento, a un mínimo acuerdo. Eso lo he dicho, bueno, ustedes fueron testigos en aquellos días de finales de febrero y principios de marzo, ¿no? No quisieron. Les he ofrecido en otras ocasiones la posibilidad de llevar a pactos tan importantes como la sanidad, sin poner más ejemplos. Siempre rechazaron, ya no el pacto, ni tan siquiera el diálogo. Es que no nos dieron representantes para poder dialogar y hablar sobre estas cuestiones. ¿Qué espero? Que rectifique. Él y todos los grupos políticos. Y de Vox, tengo que decir que el diálogo a lo largo de estos años ha sido fluido, útil y eficaz. Espero eso, que podamos entendernos. Cuanto más amplios sean los acuerdos, mejor todavía. Buenos días. Quería preguntarle si se sabe ya quién va a sustituir a los delegados territoriales de Zamora y Segovia que se van a incorporar. Bueno, respecto a esta pregunta, lógicamente, como saben ustedes, después del nombramiento de los consejeros, tendrán que tomar posesión. Estaremos muy pendientes también de los viceconsejeros, secretarios generales y directores generales. Vamos a hacer un análisis individual y personal respecto de cada persona y, lógicamente, también haremos un análisis respecto de quiénes son los mejores perfiles para sustituir al delegado de Segovia, que es nuevo consejero de movilidad, y a la delegada de Zamora, nueva consejera de industria. Sí, buenos días, presidente. Como estamos hablando de reorganización del Gobierno y vemos que han sido confirmados y ninguno va a ser portavoz del Grupo Parlamentario o nueva portavoz del Grupo Parlamentario, no sé qué previsiones tiene la organización del Grupo Parlamentario cuando podremos conocer a quién va a ocupar el puesto del anterior portavoz. Pues, de ese asunto, cuando llegue el momento, les informaré. Todavía tenemos tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.